Quito, un mundo de diversidad, hogar de los mejores restaurantes y hoteles del Ecuador. En el Culinary Trainer School, los estudiantes se convierten en líderes en una de las ciudades más emocionantes para el arte culinario en el país. Nuestros 20 años de experiencia nos avalan para ofrecerte educación dinámica, preparando futuros creadores de cambio para influenciar en las tendencias actuales en la cultura de la comida y los negocios. Logramos que esto suceda con acceso a instalaciones de última generación y una plataforma virtual especializada para tu aprendizaje online. Te enseñamos técnicas y secretos gastronómicos del más alto nivel. Ahora puedes estudiar con nosotros desde cualquier parte del país. Yo ya elegí vivir la experiencia CTS. ¿Y tú qué esperas? ¡Matrículate ya! ¡Matrículate ya!